La historia más simple puede ocultar el mayor de los secretos. Tan solo hay que saber mirar. En el mismo espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana, hay un mundo que desconocemos. Me llamo Lourdes Gómez y voy a unir mis dos pasiones, el periodismo y la investigación, para sacar a la luz lo que se esconde detrás de muchos casos que pueblan la crónica negra. Porque, como dicen los forenses, los muertos siempre hablan. Y sus palabras permanecen escritas en el aire. No todas las veces, al final de un hilo, hay un ovillo. Pero es necesario tirar de él para conocer qué se encuentra al otro extremo. Uno de los casos más impactantes que conozco ocurrió en Las Hurdes, en una época en la que las leyendas sobre sacamantecas y hombres del saco cruzaron el mito para hacerse realidad. El 18 de septiembre de 1920, Francisca Sánchez, una niña de 12 años, fue brutalmente asesinada. Les trajeron los órganos y la sangre a fin de mantener con vida a otras personas enfermas. Pero no se trataba de un caso aislado. En esa época se produjeron en España varios sucesos de este tipo, en los que los niños eran víctimas de horrendos crímenes. En muchos de ellos se consiguió detener a los culpables, pero el crimen de Las Hurdes quedó impune. Me pregunto si hubo algo que los investigadores pasaron por alto, si no llegaron adecuadamente al final del hilo. Pero vayamos al principio. En la comarca de Las Hurdes, en aquella época, en el año 1920, concretamente el día 18 de septiembre, ocurrió el crimen que se denominó el crimen de la coordenina, que fue el asesinato de una niña, que se llamaba Francisca Sánchez Sánchez, una niña de 12 años. Era una... Aquella mañana, eran sobre las 10 de la mañana, cuando apareció en un monte cerca del denominado pico de la corderina, pues apareció un forastero que iba ataviado con unas alforjas, ya llevaba la cara algo tapada con un pañuelo, y se encontró a dos chavales de 18 años, que estaban junto a una niña de 12, la niña Francisca, y estaban cuidando cabras en aquel monte. El forastero invitó a uno de los chicos a que le ayudara a trasladar unas colmenas en lo alto de este monte, como hemos dicho, que era un monte además muy denso, de mucha vegetación, y el chico, un poco avispado, pues le rechazó la oferta de ayudarle a cambio de algo de pan, porque decía que sobre las 10 de la mañana las colmenas no se podían cambiar, porque las abejas estaban todas fuera. El otro chico que la acompañaba también desistió, desistió también en acompañarle, y la niña Francisca, más débil o de mejor corazón, o por el hambre que podría tener, ya que le ofrecían pan a cambio, pues aceptó. La niña se marchó con el desconocido y no regresó. Transcurrida una hora, los chicos que se encontraban con ella decidieron ir a buscarla. No aparecía, así que dieron aviso en los pueblos cercanos. Se llevó a cabo una batida hasta que localizaron a Francisca. Había sido brutalmente asesinada. La Guardia Civil se personó en el lugar con el juez de instrucción, que se llamaba el juez Vidal, de la localidad de Hermás. Se trasladaron allí y empezaron a reconstruir un poco lo que fue el asesinato. En un primer lugar, pues encontraron a la niña que tenía la boca abierta, tenía un trapo introducido en la boca que probablemente el asesino le habría matado, o sea, la muerte hubiera sido la asfixia, ¿no?, a través de su pañuelo. Y presentaba una serie de cortes profundos en el cuello, le habían seccionado la carótida y las venas principales para extraerle la sangre. Una de las primeras pistas apareció cerca del cuerpo de la niña. A unos dos metros se encontró un vaso con restos de sangre ya coagulada. Se supone que le había extraído toda la sangre, o bien para bebérsela o para llevársela para algún enfermo, ya que en aquella época, pues los mitos de las enfermedades, sobre todo la tuberculosis, pues unos decían que bebiendo leche de algún animal, o otros decían que la sangre de algún niño, pues se podían curar. También le abrió prácticamente el canal, les extrajo las vísceras, desapareció el corazón, parte del pulmón, los riñones, probablemente para hacer algún ungüento, alguna pócima, para dársela a algún enfermo, ¿no? Entonces decían que haciendo esos brebajes se podían llegar a curar, ¿no? El caso es que estas costumbres, estas tradiciones que son antiquísimas, pues se mantienen en algunos pueblos, en algunos personajes, y en concreto viene todo relacionado con el tema de curar enfermedades. En estos pueblos en Asurde se conocen varios curanderos, que incluso tienen fama a nivel nacional, y hay otros menos curanderos. Una de las formas de curar la tuberculosis es precisamente el utilizar a niños, niños, la sangre de los niños, y el sebo de los niños. Por eso muchas veces a los niños se les metía miedo con el hombre del sebo, el hombre del saco, precisamente para que no se hicieran caso de ciertos personajes que los podían atraer y, bueno, pues hacerlos desaparecer en vista o en pro de conseguir esos fines que ellos perseguían. Porque parece ser que se pagaba muy bien tanto la sangre de los niños como el sebo de los niños. Entonces se cometían verdaderos crímenes, verdaderas atrocidades en algunos sitios, en algunos lugares, previamente por estas creencias, estas supersticiones que había, que vienen de antiquísimo cico y que están relacionadas con culturas muy primitivas. La investigación parte desde este punto. Se trabaja con celeridad y la Guardia Civil se dispone a encontrar el rastro del asesino buscando entre aquellas personas que de una forma u otra pudieran tener una relación con este tipo de rituales. Y asimismo, pues el juez ordenó a la Guardia Civil que se procediera a la detención de todos los curanderos de la comarca, así como de todos los enfermos de tuberculosis, ya que por las características que presentaba el asesinato de la niña para la extracción de la sangre, la extracción de víscera, pues se presumía que iba a ser utilizado en algún enfermo de tuberculosis de la zona. Rituales con sangre, hombres del saco, asesinatos de niños. La realidad se mezcla con la leyenda en este caso. Quiero hablar con Fermín Mayorga, que ha investigado casos similares en Extremadura. Al parecer, el asesinato de Francisca no es el único. Fermín, el crimen de la corderina no fue único en su género. Me consta que has investigado muchos casos de crímenes, sucesos en Extremadura, en los que el fin, el móvil, era obtener sangre o vísceras de algún niño. Sí, no es el único caso el de la corderina y, por supuesto, en Extremadura tenemos casos potentes, como, por ejemplo, el vampiro de Aceuchi, donde también un niño de cuatro años también sufrió la trágica realidad de que sus vísceras fueran sacadas de su cuerpo para luego utilizarla como cataplasma y la sangre bebida por el asesino, el que nunca se supo nada, o el famoso crimen del barquero del Colmillo en Chele, donde Ramón Pitera González, un niño de 14 años, aparece en la margen derecha del Guadiana, en la zona portuguesa. Cuando el cadáver es recogido y se transporta hasta Chele, el médico del pueblo certifica que el niño ha sido estrangulado y que presenta una fisura en el cuello, posiblemente de haberle quitado la sangre para utilizarla como eso, como fórmula de salvación de alguien que estuviese enfermo en Portugal. Es curioso cómo estamos hablando de sucesos que transcurren en el mismo periodo histórico, además por toda España, y los responsables de esos crímenes han dado lugar a que nazcan personajes que ya forman parte de nuestras tradiciones y de nuestra mitología, como el citado barquero del Colmillo o también el Sacamantecas, el Tío del Unto, el Hombre del Saco. Sí, porque son personajes que a principios del siglo XX y sobre todo de ahí para atrás se dedicaban a esos menesteres, sobre todo porque la tuberculosis formaba parte de esa realidad como enfermedad en esas personas, había que curarla y a veces lo que se dominaba, sobre todo en esos ambientes brujeriles, ambientes de curanderas, etcétera, era que parecían ser las únicas que tenían realmente la fórmula para poder curar a ese enfermo y ellos acudían a estas personas. Hubo, sin duda alguna, muchísimos crímenes por toda España porque la mentalidad, sobre todo de la gente más humilde, más inculta, pues existía la creencia de que a través de beber la sangre, de utilizar las vísceras de una persona, de un niño en este caso, por aquello de que era virgen y su cuerpo no estaba con mácula, del alcohol ni del cigarro, no tenía ningún tipo de mancha, pues esa pureza hacía que la tuberculosis se pudiese curar en un momento determinado y para ello había gente sin escrúpulos que facilitaba, como no, el coger o secuestrar a un niño para luego cometer ese fin. Tenemos el caso de Gador, que es un caso emblemático a nivel nacional, uno de los que quizás ha sido más mediatizado y nos sirve precisamente para hacer creer a la gente ese tópico del hombre del saco, ya que es verdad que este niño, el niño Bernardo González Parra, fue metido en un saco, un niño con siete años, le dieron un cortijo y allí le descuartizaron, le sacaron todo aquello que ellos creían que deberían llevarse, aparte de la sangre, pues todas las vísceras con las que hicieron esas cataplasmas, esos untos, para luego utilizarlo en la frente, utilizarlo en sus pechos, con la intención y la creencia de que se iban a curar. Estás hablando de remedios para sanar y precisamente en el crimen de la Corderina el juez mandó detener a todos los curanderos de la zona para ver si tenían alguna relación con lo que había pasado. Fermín, ¿se daban mucho estas prácticas? Se daban muchísimo estas prácticas porque además detrás estaba ese mundo de la superstición, el mundo de la bruja, del curandero y como tal, no solamente en esa fecha, 1920, que cuando sucede el crimen de la Corderina, se van a detener en la zona de la surde a todos los curanderos para intentar a ver si por ahí podían cazar al asesino, pero sin embargo, unos años después, en todo el país va a haber una auténtica caza de curanderos, precisamente por el mismo motivo, porque eran muchísimos los crímenes que se estaban desarrollando en torno al niño para sacarle todas sus bíceras. Pero la realidad era que la creencia tanto del hombre como de la mujer, humilde, como dije anteriormente, se caracterizaba por ese fin en concreto. No valoraban la vida de un niño o de un bebé y claro, a veces tenemos la creencia de que esta realidad sucedía solamente dentro de la sociedad civil, pero ojo, que dentro de los conventos también había auténticas asesinas en serie, y me refiero a monjas, que también traficaban con este tipo de elementos, con las vísceras de los niños, y quiero recordar el caso de las monjas carmelitas descalzas de Corella, que cuando la Inquisición entró en sus aposentos, en su celda, encontraron en formol cantidades de trozos de niños con las que ellas hacían sus potingues, hacían sus cremas para ciertas partes del cuerpo, etc. Muchísimas gracias, Fermín, por alumbrarme sobre este tema. Nada, un placer, y cada vez que me necesites aquí estaremos, con ese fin. Mientras se interroga a los curanderos y enfermos de los alrededores, la Guardia Civil sigue otra pista. Junto a la niña aparecieron restos de pan, otro hilo del que tirar para resolver este caso. Pues, continuando con la investigación, como aparecieron allí dos panes, dos panes, a uno de ellos le faltaba un trozo, probablemente con el que engañó el asesino a la niña, los panes le faltaban, entonces en la época los panes se sellaban, se les hacía una marca de sello, digamos, de fabricación, de quien lo hacía, le faltaban los dos sellos, las dos marcas, y la Guardia Civil consiguió, a través de recopilar todos los trozos de corteza que allí existían, y consiguió componer uno de los sellos de los panes, averiguando el paradero, donde, del paradero, o sea, la procedencia de estos panes. Igualmente, procedió a la investigación de todos los obradores, de toda la comarca, para determinar la procedencia donde se había fabricado el pan que había aparecido al lado de la niña asesinada. Comienza una búsqueda desesperada del obrador en el que se fabricaron los panes para encontrar a su comprador. Mientras tanto, la Guardia Civil intentaba hacer un retrato robot del presunto asesino. Los dos chicos que... Los otros dos pastores que se encontraban ahí, los dos chicos de 18 años, que en un principio no quisieron acompañar al forastero al traslado de las colmenas, pues facilitaron a la Guardia Civil una descripción muy exacta de las características del supuesto asesino. Era un hombre alto que llevaba un sombrero claro, una camisa remendada, llevaba la cara tapada con un pañuelo negro, llevaba la mitad de la cara tapada y a partir de ahí, con estos datos que facilitaron a la Guardia Civil, pues entonces, en la época, se intentó reconstruir un retrato robot con los medios que había. Teníamos varias carátulas carátulas del pelo, de la cara, o sea, de la nariz, de los ojos, íbamos pasando unas, íbamos formando unas con otras, componiendo, haciendo una composición hasta que conseguíamos más o menos ser similar a la del supuesto asesino. Hoy día, si hubiera ocurrido hoy día este tipo de asesinato, el retrato robot hubiera sido muy diferente, con los medios tecnológicos que tenemos, informáticos, se van haciendo, es muy similar, pero la técnica y las características de que se disponen consiguen que la identificación sea prácticamente similar a la del asesino que hubiera sido. Aparece una nueva pista. Algo similar ocurrió unos días antes cerca de la zona en la que se cometió el crimen de Francisca. El asesino lo había intentado antes con otros niños, pero no lo consiguió. También se pudo averiguar de la investigación y de algunas declaraciones que hicieron que en aquella época, días antes, había otros niños que también intentaron digamos ser raptados con los mismos fines. Tenemos el caso de un niño que iba por un camino con su burla y se topó y se topó con dos forasteros mayores que empezaron a preguntarle si tenía padre, si no tenía, que dónde iba, dónde iba. El niño se asustó, salió corriendo hasta que encontró a otras personas conocidas y estos dos forasteros salieron huyendo. También tenemos otro caso que ocurrió además el mismo día en la otra parte del cerro del pico de la Corderina que un forastero llamó a una niña que se encontraba por la zona también cuidando cabras el cual no pudo ver esta otra niña porque es un monte con mucha vegetación y estaba oculto y al llamarla a este forastero a la niña para invitarla también a que la ayudara pues la niña dándole voce le dijo que estaba allí con su padre a lo cual el forastero pues desapareció. No se pudo averiguar si se trataba la misma persona porque era un monte muy cerrado y era prácticamente imposible verle la cara. Mientras tanto se realizaba la autopsia al cuerpo de la niña he encontrado un artículo de prensa de la época en la que se detalla paso a paso cómo se llevó a cabo con estos datos voy al encuentro de Juan Espino un reconocido forense extremeño para ver si me puede aportar más luz sobre este caso. Juan, eres un médico forense con una larga trayectoria en Extremadura muy reconocido y por eso precisamente he querido que hablemos de un caso que aunque ocurrió mucho tiempo nunca llegó a resolverse no dieron con el asesino por eso me gustaría que lo analizáramos las circunstancias que rodean a este suceso de la corderina para que veamos si se pasó algún detalle por alto porque este cuerpo Juan apareció en unas circunstancias muy concretas ¿verdad? bueno estamos hablando de una de una muerte de un asesinato de hace muchísimos años ese tratamiento que tuvo en su momento con el que tendría hoy día no tiene nada que ver entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta porque lógicamente estas cosas hay que situarlas en el momento que ocurre el cuerpo aparece pues en una circunstancia para esficerarlo no sé para quitarle vísceras el corazón los pulmones sangre cualquier otra circunstancia o sea una persona la han cogido la han puesto boca abajo han tratado de inmovilizarla la han asfixiado y después han producido a extraerle las vísceras que han creído conveniente y pensando como decía antes en la situación cultural de allí pues lógicamente uno tiene que pensar que son circunstancias que se han dado pues para satisfacer la creencia de que la sangre se la daba a un molibundo y lo curaba que le ponían el corazón y a lo mejor le valía etcétera etcétera cosas completamente absurdas que no tienen ninguna realidad científica ni la tenían entonces ni mucho menos la tienen ahora el cuerpo de esta víctima apareció con un pañuelo que había sido introducido dentro de la boca le llegaba hasta la garganta ¿podría ser esa la causa de la muerte la asfixia? probablemente el pañuelo lo han puesto para asfixiarla y después de que la han asfixiado han procedido al resto de las circunstancias que se dieron en el caso es decir cogerle sangre cogerle el corazón cogerle vísceras etcétera el cuerpo tenía vísceras que habían sido seccionadas determinados órganos esto nos da cuenta de que la persona que lo llevó a cabo tenía una pericia técnica es decir tenía conocimientos en tema anatómico en tema médico bueno pudiera ser pero vamos tampoco creo que fuera necesario que lo tuviera ¿no? porque si ellos han ido concretamente a buscar el corazón pues ya más o menos habrían visto donde tendrían que hacerlo evidentemente le cortan las inserciones externo-costales para poder acceder al interior de la caja torácica y no necesariamente creo que tuvieran que tener conocimiento médico y hay otro detalle que tampoco podemos pasar por alto y es unas incisiones que aparecen en el cuello de la víctima esas incisiones se habrían hecho para obtener sangre cuando alguien pretende lograr este fin la persona debe estar viva cuando se hacen esas incisiones o posiblemente las realizará un posmorte bueno indudablemente cualquier víscera o cualquier tejido como la sangre que es un tejido si no procede de un órgano vivo no sirve para nada o sea y esto todavía hay gente que no que no lo ha entendido porque hablan dicen yo dono los órganos tan y cual porque para donar los órganos la persona tiene que tener circulación aunque no tenga actividad cerebral mientras esto no ocurra el órgano no sirve para nada o sea la sangre de un cadáver no sirve para nada porque las cavidades izquierdas del corazón cuando ocurre la muerte van todas al sitio derecho y producen congestión en las vísceras la parte derecha del corazón y todo eso usted en una autopsia abre un ventrículo derecho y está repleto de sangre sangre líquida normalmente a veces con algún coágulo y la parte izquierda están vacía pero eso no sirve para nada es un tejido muerto es impactante pensar que para obtener esa sangre la persona estaba viva pero en todo caso además de la sangre también se llevaron algunas vísceras como por ejemplo el corazón parte del pulmón izquierdo y del intestino delgado ¿tienen para usted alguna significación especial o han sido obtenidas al azar? no pues el corazón podía tener la cuestión que siempre se ha dicho que el corazón rige la vida y han dicho bueno pues es un corazón joven un corazón sano y para una persona que a lo mejor esté molibunda porque tenga una lesión de corazón importante podía servirle o sea una cosa completamente absurda vista la luz ahora vista a la luz de los años 20 y en la absurda pues era entendible ¿cree que se pasó algo por alto este caso teniendo en cuenta pues la técnica de la medicina forense en aquel tiempo y el instrumental que se usaba? por lo que yo conozco de este asunto por la literatura hicieron más de lo que podían hacer para los medios que tenían lo que pasa es que hoy día hay crímenes y a diario lo vemos que quedan impunes a pesar de la cantidad de medios que hay hoy de investigación que antes no los había porque antes había el juez el secretario el médico forense con muy buena voluntad y poco más una caja con dos bisturíes una sierra para abrir el cráneo y para ustedes contar no había más hoy hay técnicas de laboratorio técnicas como digo antes de la policía judicial etcétera etcétera que son muy importantes porque están en manos de excelentes profesionales pues muchísimas gracias Juan por analizar conmigo este crimen de la corderina que quedó sin resolver quedó sin resolver como tantos otros le digo quedan ahora a pesar de que en fin la medicina forense hoy está estructurada a través de institutos de forma colegiada hay magníficos profesionales no quiero decir que en aquella época no los hubiera los había los que no tenían eran medios hoy afortunadamente los hay cada vez más un crimen que desgraciadamente quedó sin resolver la investigación en los obradores no dio su fruto y tampoco se consiguió nada en los interrogatorios a los detenidos no se encontró al culpable como conclusión de la investigación que llevó a cabo el juez instructor junto con la Guardia Civil a pesar de haber detenido a todos los curanderos de la comarca a todos los enfermos de tuberculosis haber investigado todos los todos los obradores de pan y haber llevado una serie de investigaciones pues no pudieron determinar con exactitud de la persona que era autor de los hechos si bien pudieron averiguar que se trataba de dos personas una que podría ser el familiar del enfermo de tuberculosis para que iba a ser utilizada aquella sangre y aquellas vísceras de la niña y otra persona pagada a sueldo que fue quien cometió el crimen de la niña Francisca si bien por los cortes que presentaba esta niña se veía que había maestría en ello y que podía haberlo hecho en alguna otra ocasión en alguna otra zona de España después de ordenar todos los datos me pregunto si se escapó algo si se hizo bien la investigación si con los métodos actuales se podría haber obtenido otras pistas que no dejaran impune el asesinato de una niña la investigación que pudo haber hecho entonces la guardia civil en el año 1920 evidentemente no se puede comparar con la que se podría hacer ahora ahora existe una norma siempre que ocurre un asesinato o un crimen de un acotamiento de zona para que no se pierda ningún tipo de pruebas en aquella época probablemente pues lo más visible y lo que más determinó la procedencia había un lugar donde el asesino fue el pan ahora en nuestra época pues habría otra serie de huellas que se hubieran extraído de la escena del crimen como son pisadas cigarros de colillas se hubiera fumado etcétera una serie de huellas que en la época no se podían averiguar porque no existían los medios que tenemos hoy día a veces los esfuerzos no dan resultado y me entristece pensar que la persona o personas que cometieron el brutal asesinato de Francisca no pagaran por ello porque ningún crimen debería quedar impune y menos cuando se ha llevado la vida de una niña de 12 años que se ha llevado Gracias por ver el video